¡Oscar! 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 ¡Van a contrar! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la contra! ¡Según viene! ¡Sí! ¡Vo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Abre rodillas! ¡Abre rodillas! ¡Sigue tirando ahí! ¡Astas ahí! ¡Ahí hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Carga el peso! ¡Carga el peso! ¡Eso es! ¡No creo que soja! ¡Eh! ¡No creo que soja! ¡Cámbial otro balón! ¡A ver! ¡Vamos Carlos! ¡Más! ¡Cuché el pelo! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!